Como en los viejos tiempos, que rico sería eso Imagínate en mi cuarto, comiéndote a besa Como en los viejos tiempos Recuerda este próximo sábado acompañarnos con las 9 posiciones más importantes de toda Nicaragua Y vos podés decidir cuál es la número 1 Así es, lo único que tenés que hacer es ir a tu Instagram, hacer una historia Nos mencionás qué canción querés escuchar este próximo sábado Y no etiquetas, así que estate pendiente este sábado 12 del mediodía Nos vemos Después lo posteamos Porque todo el mundo vea